Gente, el día de hoy vamos a hacerle un regalo sorpresa a nuestro amigo Vamos a cocinarle un pastel, trajimos un montón de cosas muy raras turbias con pilín Así que acompáñenos a una aventura el día de hoy Hola amigos, vamos a comprarle rosas al judío A ver Alex, yo me voy a decidir güey porque yo ahorita estoy bien menso para esto Según yo, no le gusta el negro ni la gente Pues ahí están, lo que no saben es que son para mí Pues vamos a checar, ahorita les muestro ¿Quieres ser vitilina? Güey, venimos a comprar materiales para hacerle un mini pitudo al hasby Vamos a comprar el betul, colorantes para hacerlo Y ya, yo no sé cocinar, yo nomás vengo a echar porras y a grabar todo Así que vamos Alexa La niña resuelve y yo me voy a pasear Si me hago pendejo ¿Y si le ponemos bolas de nieve? ¿No? Ok Ajá, queremos ver cuál es el pastel increíble Pues no sé si le gustan las chispas No, no trae chispas Tiene que adentro la cosita ¿Qué es la cosita? Alexa ¿Este? Tú eres la chef güey, yo nomás mucho apoyo Miren amigos, mono no puede tomar precios Güey, yo quería hacer cajera de súper, de chiquito y no la roba No la hizo Güey, no pasa Ok chat, básicamente la niña que es la cocinera la que les da este pedo metió tres huevos Una plaza de agua y media de aceite ¿Puedes mostrar qué mierda vamos a hacerle al niño? Vamos a ver un 24 Ajá, exacto, vamos a hacer eso con un 24 ¿Opiniones? Me gusta, me gusta, sí, sí ¿Opiniones? Awww Sí Oh shit, miren eso En portada de Colombia ¿Qué estás haciendo, Sergio? Me equivoqué Amigos, no estoy entendiendo absolutamente nada güey Y yo estoy aquí echándoles porras y grabando Quieren cambiarte pastel güey, el del culón estaba chido ¡Ay, pastel blanca! ¡Aaah! ¡Recibiendo! O sea, podremos hacerlo porque aquí lo sale la piñata de Steve El este es un rey Güey, ese se ve chido Y un pastel ¡Aaah! A él le gusta mucho Minecraft ¡Aaah! ¡Ay, exacto, manos! No se supone iba a ser una toma panorámica pero el chorro Que se lo escuche esa mamá, ay, que cante de sí ¿De ahí sale el pastel? ¿Ahorita ya? Sí Sí, ajá ¿De qué? Y ahorita, ah, spawnea ¡Piu! Sí, ahí ya quedó ¡No vamos a meterlo! Jay se craftea el pastel, ¿verdad? Güey, ya está veniendo a ver el pastel ¡Woo! 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 ¿Y tu perrita? ¡Ay, morroso! ¡Este se quede! ¡Ay! ¡Ay, precioso! ¡No se mueve! ¡Amigos! ¡Al final! ¡Ya está el pastel! Güey, se ve como sacado de otra puta dimensión, loco Ojalá y le guste A ver qué opina de las flores Yo creo que se ven muy bien Tenemos un pastel, tenemos la piñata Tenemos el feliz cum De aquí se supone que vamos a ir a cenar A tomar unos drinks Tengo fe en que va a ser un muy bonito cumpleaños Ojalá le guste el pastel La verdad lo hicimos con mucho cariño ¡Miren un pitudo! Ok, se me lo dio a grabar todo este rollo chat Pero al final llegamos con todos los regalos Todo el pedo Tenemos ya el pastel Asado de verga Piñata La piñata Los globos El palo para la piñata Y un coso que dice Feliz cumpleaños viejas de oros Feliz cumpleaños chichona Hola Ya vamos a llegar Vamos a correr el silencio wey Esto va a estar pasado de verga Ojalá y todo salga chido Esperemos que te guste Hasbi Ojalá y te guste wey Increíble, increíble Toca, toca No, te mamaste Me hubieras prendido toda ella wey ¡Ey! 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 ¡Feliz cumpleaños! No ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué bonito! ¡Ey! ¡Ey! Te iba a traer flores Te las compro en el antro ¡Ey! 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 ¡Feliz cumpleaños chichona! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Sí pensé que iba a ser un enano! ¡Ey! 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 ¡Mere segundos de ser cumpleañero! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es patletaè Benio! ¡Eso fue de grazas!! ¡Ey! ¡Ey! ¡Puéntala! ¡Ey! ¡Estáend UCLA va haceriva el کا Reddit! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me quemó la cara, bebé! ¡Gracias! ¡BRABOOOOOO! ¡Ueeeeeey! ¡BRAB嗰耶! ¡Ey! Y dice el otro Hoy todos vamos a ser gay Eso me da miedo Wow, pasado de verga Ese es el pariús Wow Go, 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 go Hoy todos vamos a ser gay Hola, ¿cómo están? Me veo muy humilde Pero resumen, vamos al antro Paribus, ánimo Amigos, después de ir al paribus Ya nos toca ir al antro Son los pocos clips que alcancé a grabar, por cierto Pero pues es lo que hay, es lo que es Saludos, linda noche, go, go, go Continuemos viendo, pasan cosas más turbias todavía Créeme Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, espero que Hasbik se les esté pasando bien Estamos a 10 minutos desde cumpleaños O menos Él hizo hasta lo imposible para mi cumpleaños Mañana que me levante le compro algo para su pumpe Pero básicamente me voy a cambiar mi camisa para este pedo Este es Hasbik ¡Mira! Ok, por alguna extraña razón después de estar en el antro Terminé en una universidad privada No afuera, dentro de una privada Con un completo desconocido El cual me dijo, estar aquí si no eres acá es súper ilegal Me pidió el Uber directamente a mi casa Ni puta idea cómo terminé estando allá Peligroso Extraño De miedo ¿Y por qué una universidad? O sea, de todos los lugares Ok, bueno, ya Pasó de verga, güey No sé ni qué pasó No sé cómo putas terminan acá Ni siquiera sé cómo conocí a este güey O sea, literal me dijo de que güey Te salvé de un montón de vatos Que te querían coger y la verga So Vuelve para Hasbik Ahorita a las ¿Qué? 6, 7 de la mañana Él no sabe que voy a ir para allá A ver si me abre este güey O no O nada Güey Vete a la verga No sé qué pasó en la noche Estoy amanecido En medio de un puto cruce En medio de la puta nada No sé qué verga hago aquí, güey Vete a la verga Hasbik Si ves este puto video La neta Te quiero mucho Feliz cumpleaños Eres el hermano que siempre he querido tener, güey Eres una gran persona Ojalá Nunca Nadie te quite esa chispa Y ese brillo que tienes, güey Eres increíble Eres fenomenal Siempre tendrás un amigo Con el que podrás contar Gente A seguir el video del día de hoy Espero que se les haya gustado Estuvo sacado con cariño Estuvo sacado con Con mucho, mucho aprecio Los quiero mucho Gracias por verlo Me retiro Vete a la verga Mira esas putas escaleras, güey ¿Quién verga pone unas escaleras aquí? Falta la puta regresada No, hombre Vete a la verga Mejor me cumo encima Adiós, niños Vete a la verga Gracias.